Si no nunca lo va a tocar Póngale la línea, quítasela y atáquelo Eso, eso, así, así, así Quítasela y toquelo Atáquelo, ahí, pade y conteste, ahí, pade Quítasela y contéstele Quítela y conteste ahí, pum Quítela y conteste, pade y conteste Cuidado, no está caer, no Atáquelo, atáquelo, atáquelo Sígalo, sígalo, sígalo Cuidado con la mano, esa mano atrás, a mí Abajito, plantadito, abajo, abajo, abajo Bien mencionado, sígalo, sígalo No lo dejes ir, no lo dejes ir Línea, línea, línea Contéstele, contéstele Línea, 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 atáquelo, atáquelo Alto, alto Alto